Poco después de las 7 de la mañana del 30 de junio de 1908, en la helada llanura de Siberia, sobre una desolada y casi deshabitada región de la tundra, los pocos habitantes de esta zona vieron cruzando el cielo una gigantesca bola de fuego a gran velocidad, una especie de objeto cilíndrico en llamas, que dejaba a su paso una ardiente estela de color blanco azulado, que no emitía sonido alguno. Iba descendiendo desde lo más alto del cielo, para poco después modificar su trayectoria y detenerse en seco a unos 3 kilómetros de altura e instantes después estallar. El cielo pareció romperse en dos, provocando una tremenda bola de fuego y una explosión mil veces más potente que la que destruyó Hiroshima cuando cayó la bomba atómica. Fue equivalente a 40 megatones. Esta explosión produjo un aumento de temperatura bestial en esta zona que arrasó y devastó más de 3.000 kilómetros cuadrados de bosques y tierra, quedando más de 70 millones de árboles arrasados de raíz, truncados, aplastados y dispuestos en forma circular. Durante varias semanas hubo tormentas y numerosos incendios, rodeando el punto de la explosión que incluso se llegó a sentir a miles de kilómetros de distancia. Este catastrófico suceso no produjo víctimas mortales, todo un milagro debido a que aquella devastación ocurrió en una de las regiones más despobladas del planeta. Se han recogido y documentado cientos de testimonios de los habitantes de la zona que vieron en directo este misterioso suceso, como el de Svetlana Polonov, uno de los últimos testigos con vida. Que comenta, yo tenía siete u ocho años en ese momento y lo vi con mi padre, en una pequeña villa de la zona, donde vivíamos. Nunca olvidaré que parecía como una larga chimenea con una cola de fuego y de repente bajó, pero luego se inclinó un poco y luego cambió de posición y de repente desapareció, detrás de un cordón montañoso. Me pareció que el mundo se iba a terminar, hubo una luz que llenó todo el cielo, me cubrí los ojos con las manos y pude ver los huesos de mis manos. Sentí por todo mi cuerpo un calor abrasador. Alrededor de 900 testigos que vivían cerca del lugar del choque dieron testimonios similares. Sus historias hablan de un objeto que cambia su trayectoria, maniobra que contradice cualquier explicación científica, lógica o acontecimiento natural. Es físicamente imposible que un meteorito o cometa cayera en la gravedad de la Tierra y luego pudiera cambiar de dirección mientras caía en nuestra atmósfera. En los últimos tiempos se han emitido nuevas hipótesis de lo que sucedió aquella mañana, que pretenden explicar qué fue esa bola de fuego y sobre su origen. A día de hoy sigue siendo un auténtico misterio y uno de los más apasionantes del siglo XX, ya que pasados más de 90 años de investigaciones en el lugar del suceso, por cientos de científicos rusos y de otros países aún hay consenso para identificar el objeto que lo originó y su procedencia. ¿Pero qué fue lo que creó aquella masiva explosión? ¿Un meteorito? ¿Un cometa? ¿Un experimento del ejército? ¿Una nave extraterrestre? Es a partir de aquí cuando comienza el misterio. Por extraño que parezca, las investigaciones no comenzaron en el lugar del suceso hasta 20 años después, en parte debido a que Siberia y su zona de Taiga era y es casi inaccesible. Fue en 1927 cuando el explorador e investigador ruso Leonidas Kulik llegó hasta allí y encontró una gigantesca devastación y en la zona cero del supuesto impacto donde esperaba localizar un enorme cráter y los restos del meteorito para su sorpresa no halló absolutamente nada. Tan solo kilómetros y kilómetros de árboles truncados, aplastados y muchos de ellos arrasados por la raíz. Árboles del tamaño de postes telefónicos parecían arrancados como con una pinza en un patrón radical, todos apuntando hacia el mismo centro como los radios de la rueda de una bicicleta. Unos años más tarde un grupo de científicos e investigadores italianos de la Universidad de Bolonia llegó hasta el epicentro del suceso y descubrieron lo mismo que el investigador ruso. Los bosques en muchos kilómetros cuadrados estaban devastados, sus árboles aparecían tumbados, habían sido derribados y todos apuntaban radicalmente hacia el punto de impacto. Las evidencias que encontraron arrojan varias propuestas posibles a este misterioso suceso, pero concluyeron que sólo podría explicarse como el impacto de un asteroide o cometa helado y que al no localizar el inmenso cráter que habría provocado debió de explotar antes de impactar contra el suelo. Sin embargo, tuvieron que admitir su desconcierto, pues no encontraron restos químicos, ni macroscópicos, ni microscópicos, que indicaran que allí cayeron sus restos después de su posible explosión en el cielo. Pero encontraron otros efectos de la explosión como aumento significativo de la biomasa, mutaciones genéticas en la flora, anomalías en el campo magnético de la zona. Mucha gente que vivía cerca del lugar de la explosión murió pasado los años de una enfermedad desconocida, mostrando síntomas nunca antes vistos en la región. Muchos expertos creen que perdieron sus vidas como resultado de un envenenamiento por radiación, basándose en las personas que vivían cerca del blanco en las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón, que experimentaron idénticos síntomas de la enfermedad que sufrieron los vecinos de Tunguska. Aunque la hipótesis oficial es la caída de un meteorito o cometa que estalló en el cielo, ésta no explica la radiación y los bruscos cambios climáticos, que sólo podrían deberse a una explosión de carácter atómico. Una hipótesis propuesta por el investigador ruso Alessander Kazansek, al comparar los efectos de la explosión Tunguska con los de Hiroshima y para sorpresa de todos eran idénticos. O sea que la razón de todas estas evidencias serían debidas a la radioactividad. Pero no debemos olvidar que aquello ocurrió hace más de 100 años, en esa época no existían ni se habían fabricado armas, dispositivos o mecanismos que hubieran podido producir esa radioactividad. Para finalizar añadir que en abril de 2020 se ha propuesto una última teoría muy sorprendente para explicar el evento Tunguska, propuesta por el doctor Sergei Karpov, investigador principal del Instituto de Física Kirensky en Krasnoyark y sus colegas, que argumentan lo siguiente, La explosión más grande del mundo podría haber sido causada por un asteroide de hierro de unos 100 a 200 metros de diámetro, que entró y salió de la atmósfera, casi rozando el suelo, sin caer en la tierra, para luego continuar su trayectoria camino hacia el sol. Es decir, rozó la tierra para después seguir su camino. Su onda de influencia sobre el terreno fue tan enorme que arrasó con más de 70 millones de árboles en este área remota de Siberia. Esta onda se produjo por un rápido aumento de la evaporación en el cuerpo espacial, a medida que se acercaba a la superficie de la tierra. El plasma producido y emitido llegó a tal temperatura, a más de 10.000 grados centígrados, que fue el responsable de los efectos típicos de una explosión nuclear. El meteoro voló sobre el epicentro calentando la tierra y bosque, hasta el punto de devastarlo o casi derretir esos millones de árboles. El objeto espacial debió ser de hierro. Así se explicaría por qué no se encontraron restos de hierro procedentes del meteorito en el epicentro del suceso, ya que debido a la alta velocidad del cuerpo espacial superior a 11 kilómetros por segundo y a una temperatura de su superficie que superó los 10.000 grados centígrados, esto produjo la pérdida de masa del meteorito, debido a la sublimación del hierro, del que estaba formado, en forma de átomos individuales, que sí cayeron en la superficie de la tierra, pero como óxidos de hierro, que no se pueden distinguir de los mismos óxidos de hierro existentes, de forma natural, en el terreno superficial del suelo. Quiero hacer también mención a que algunos defensores de las teorías no convencionales emiten otra teoría basándose en los relatos de los testigos y sugieren que la explosión de Tunguska fue causada por la explosión de una nave extraterrestre en el cielo. Hemos expuesto las teorías que han dado los investigadores científicos y amantes del misterio de este enigmático y catastrófico suceso, ocurrido al amanecer un día de 1908 en Siberia. Nosotros no nos inclinamos por ninguna de ellas, como hacemos siempre, simplemente las enumeramos y dejamos que seáis vosotros los que decidáis cuál os parece más convincente. Si te ha gustado la información entregada, te agradecería que te suscribieras a mi canal, así me estarás ayudando a seguir adelante con este proyecto y aumentar la periodicidad de los vídeos.